¿Cómo consultar al propietario de un vehículo en Ecuador? Bien, ingresamos a Google y en Google vamos a escribir consultar dueño de carro Ya, ahora presionamos Enter, ingresamos en la tercera opción que dice consultar al propietario de un vehículo Ingresamos aquí, ahora vamos a colocar la placa amigos, vamos a colocar la placa A ver, entonces tenemos, la placa es la siguiente, GKM0587 Y presionamos aquí donde dice consultar amigos Ya, ahora que vamos a hacer amigos, miren amigos Aquí tenemos lo que es el resultado, la persona se llama Flores Olaya Bayron Enerio Eso es prácticamente todo, dale me gusta a este video, comenta si quieres más tutoriales Y suscríbete para recibir mejor contenido en YouTube fácil y rápido, gracias